Porque las madres se reconocen los 365 días del año, la senadora doctora Marili Santana festejó este pasado 8 de junio con más de 700 madres de toda la provincia. Estoy emocionada, estoy feliz porque no creía que iban a venir tantas mujeres hermosas. Felicidades, aunque ya hace dos semanas que en nuestro país celebramos el Día de las Madres, pero para nosotras, las madres, todos los días son nuestros, ¿verdad que sí? Gracias a Dios que tenemos un equipo de hombres y mujeres en la oficina senatorial que se encargaron de organizar esta hermosa actividad, encabezada por la licenciada Brady Rosario y ese gran equipo que siempre está pendiente a ustedes. Las madres disfrutaron de la tradicional fiesta con presentaciones artísticas y cientos de regalos. Música 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 No hay para nadie Marini, acuérdate que no hay para nadie, no hay para nadie, no hay para nadie. Amorini, échale algo que están fuertes nosotros. Oliva, 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 me sueldo, tiene, ahora nos va a ver en pantalla plasma. 5, 29, por ahí viene una dama, por ahí viene contenta, busca su nevera. En esta fiesta la congresista reconoció a varias madres meritorias por su dedicación y entrega, sin importar las limitaciones económicas o personales. La doctora Marini Santana Serrano reconoce a la señora Gladys Patricio por ser tu madre. La oficina senatorial de la Romana, doctora Marini Santana, reconoce a la señora Carmen Serrano por ser madre ejemplar y dedicada a la buena formación y crianza de sus 15 hijos. Felicidades y que Dios siga bendiciendo a las mujeres. La hija de Dios, como le apodan, y también la doctora Rina Reyes la conoce muy bien y sabe que en verdad ella se merece ese reconocimiento. Amarili Santana, una senadora de acciones. Nada me va a impedir, que pueda tocar el cielo, tan grande como vincente, tan grande como vincente, tan grande como su alcanzación, señala lo grande. ¿Qué? No. ¡V okay! ¡V okay! ¡Gracias!